23 de mayo de 2022 Juzgados de Alcobendas Esos han sido el día y lugar señalados por un juzgado según ha avanzado el programa de Ana Rosa Rocío Carrasco, habiendo demandado a su ex marido será acompañada como testigo por su actual marido Fidral Viac y Antonio David, habiendo sido demandado por su ex mujer será acompañado por la hija de ambos, Rocío Flores también en calidad de testigo Al parecer, se trata de una demanda por vulneración del derecho al honor y a la intimidad por unas declaraciones que Antonio David hizo en 2016 y que se interpone por vía civil tras el archivo de la causa de este por violencia de género y en la que al parecer se le piden 120.000 euros Hasta ahí la noticia que ya es conocida por todos debido a que varios medios de comunicación se han hecho eco Pero yo quisiera ir un poquito más allá Quisiera dar un paso más en este espinoso camino y ver aquello que no se deja ver tras el bombazo que supone una nueva demanda a Antonio David por la madre de sus hijos Y más en estos momentos en los que aquella famosa docuserie está tan reciente y calentita Así que dicho esto, yendo más allá, yo me pregunto ¿Alguien se ha detenido a pensar si será ese el día en que madre e hija estén preparadas para tenerse la una frente a la otra como ella misma anunciaba que no estaban en dicha docuserie? ¿Alguien se ha detenido a pensar que una madre y una hija se van a volver a ver cara a cara después de muchos años de distanciamiento enfrentadas en un juzgado? Yo sí Yo sí lo he pensado Lo he pensado detenidamente y solo he podido llegar a una conclusión Pues mucho me temo que este no va a ser el tan esperado encuentro que esa hija demandaba a su madre un día, una mañana en televisión Y mucho me temo que este reencuentro no solo no va a sanar heridas antiguas sino que más bien podría abrir grandes y nuevas brechas que en mi opinión no van sino a provocar mucho más dolor y muchísimo más sufrimiento En fin, una vez más mis queridos seguidores de realities concursantes y demás espero equivocarme en mis conjeturas pero mucho me temo que va a ser muy, muy, muy difícil hallar un camino que resulte medianamente satisfactorio para todos ellos o al menos para algunos de ellos que no se impulsan en la situación la situación que no se impulsan en esta situación o al menos para el que no se le hagan